y bien chicos y chicas y bienvenidos a una nueva entrega como dije anteriormente y voy a seguir jugando y la 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 esta vez voy a seguir jugando después de jugar con Frank King como dije anteriormente voy a seguir, se supone por lo que tengo entendido que ahora debería ser golpe por lo que tengo entendido ahora espero que sea así estoy perdido acá se supone que tengo que buscar otro lugar ah oh no te pida esta novela sobre, sobre, sobre ahora es una idea no tienes un muro, o eres uno de esos hermaphrodides que nacen sin genitales o sea, una de las espétencias de los tronco, ¿eh? ahhh es malo, solo un cantante de noche con un corazón rompo yo aún le amo a ti yo te pido no me lo digo 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 si tuviera un hijo, quería esta estupidez Sí, yo lo haría Yo lo admito Sí, yo lo haría Cagado de risa Yo lo haría Yo lo haría Cagado de risa El hijo malcriado de mierda Gracias por la guiudancia, padre Eso significa mucho Espera Estoy solo tratando de ayudarte Bueno, nada dice que te amo Como desmarrar mi teléfono Nada de todo Para mí es así El mejor me va a decir Te amo, hijo mío Con pedo de la televisión Que está jugando en un juego Bueno, se me responde De una forma muy gati Muy imbécil ¿Qué cosas? No sé Uh... Voy a ir a la camiseta ¿Sabes que tengo ese... Iba como pegado Y ahí está El cuelgante sexto de la F Te ha pegado al cuerpo Y vamos a cuelgar Esta güey Ay, señor La güey Yo creo que con esa güey No me asustan No me han creado Los hijos de Michael Por haber fingido su muerte Pienso yo No me asustan No me asustan No me asustan Seriamente ¿Alguienes chicas Pongan tu teléfono? Pongan Estabas en la cabeza Criendo de un hijo Ellos tomaron Recibido de tu propiedad Con pagamento Si era algo Que me asustan Eso es en ti Bien Criendo de un hijo Todo un poco Lo harían Si me encontraste Pero no me asustan O no me asustan ¿Qué estás haciendo? Estás conduciendo como un Cicleta, Michael ¿Sabes eso? ¿O estás tan alto En tu propio sentimiento De masculinidad Que tú... Me asustan ¡Criendo de tu pie! Creo que ambos estaremos felices Si pudiéramos Aperar el tiempo En este vehículo Que posible ¡Dios! ¿Crees que tengo dificultades de aprendizaje? ¿Eh? Haz un buen Veo en el mirro Pal Yo no soy el que no respecta mis compañeros humanes No 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 si no Si no O sea O sea O sea O sea Yo pensaba Que hay una diferencia De una diferencia De una sensación De una sensación Y de una persona En la calle O sea No he dicho No he dicho Que tuvieras dificultades de aprendizaje No he dicho Que el Dr. Freelander Pensaba Que tal vez Tu tuvieras problemas relacionados a la gente Relate a mi ¡Dios! No sé No sé Me dirían eso Mi hijo Y los dientes Que se le caen No sé Cuando hay que dormir No 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 Hay un juego con Chito Madre Que pende Hey Yo Dos Bites Yo Gracias No Que esto No 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 jajajajajajaja El block Hoy esta vez Mejore tu resistence Ah, ah, el bloqueo me hace ya, me hace también, ya, 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 yo lo hice mal antes, ¿verdad? Esta wea, esta wea es épica. Vamos, vamos, me estáis weando. Me estáis weando, ¿en serio me dais de narices? ¿en serio me dais? Me estáis weando. Me estáis weando. Hey, man, vamos. No puedo esperar a nuestra sesión. ¿Cómo se cayó este weón? ¿Cómo se cayó? No tengo nada, weón. No, pendejo, ¿me acuerdo culiado o no? No sé cómo se cayó. No sé cómo se cayó. No sé cómo se cayó este weón. Y me ha ganado, weón. Oh, pero es que, weón. ¡No, no! Ok, lo sentaron al cagado del cagado del cagado de resistencia se cae. Otra vez. Ah, ya, entonces tengo como la vez principal es tiempo de bala. para hacer mejor la reina Si, el hermano es en su video El hermano, siempre ¿Sabes el tipo de bote? El que hace una joven, impresionable Que se pide las pantas y se pide las piernas Esa es la razón por la que me traje aquí, ¿no? ¡Eres un mierda! ¡Papá! 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 Espere, arriba, 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 arriba Lo tengo que hacer por una vez La última vez me ahogué dos veces Mastigando el mono me ahogué dos veces Señor, que buena pelea Vamos, vamos Vos dale, weón Vos dale Lo siento A ver, eso me ahogué Tengo como un oído de fondo, de lo segundo que quiera Le ando al final bote, llamada Dignidad 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 Mi hijo son nueva Sofía Mi hijo son nueva Sofía Si, mis hijos son nueva Sofía Una puta de mierda T-t-t-t-t ¡Ah! ¿Les sabes qué? ¡Esto es ruido! ¡Sí! ¡Es ruido! ¡Esto es ruido! ¡Vamos! ¡Papá, tu maldita! ¡Estos chicos son seriosos! ¡Sí, pero sí lo que soy! ¡¿Qué tal que te viste en mi barco?! ¡Ugh, m****! ¡Esto es chistoso! ¡Esto es chistoso! ¡Me disparan! ¡Esto es chistoso! ¡Me disparan! ¡Yo no quiero música! ¡MFG! ¡Ven! 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 ¿Eso lo haría? Si yo... Si yo no tuviera pistola y no sé qué mierda nos vamos a ganar. ¡Sí! ¡El Seward! ¡Quiero ser humillada aún más! ¡Sí! ¡Tengo una mierda de hija! ¿Y por qué no puedo disparar? ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡M*****! ¡Esto es chistoso! ¡Papá! ¡Lo has matado! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡Es increíble lo que la medicina moderna puede hacer! ¡Es todo bien! ¡Es todo bien! ¿Cómo puedes ser hombre cuando vivas en esos campos? ¡Lo más increíble! ¡Lo has matado! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! ¡Lo hice lo que tenía que hacer! ¡Ah! ¡Esto es una mierda de hija! ¡Eso es un accesorio para la murder! ¡No, no! ¡Eso es un accesorio para la defensa de la self-defección! ¡¿Que es la abuela?! ¡No! ¡Sí! ¡Eso es una abuela! ¡Eso puede hacer mi testimonio inadmisible! ¡No te atendiste nada! ¡No habrá un abuelo! ¡No habrá un abuelo! ¡Y si estuvieras en un abuelo! ¡Ahora te ha sequedro! ¡Se ha caído una mierda de familia! ¡Bueno! ¡Debería divorciarme a la abuela! ¡Que se acuerda se quede con mi hijo de citao! ¡Chao! ¡Ahí me voy! ¡A la m*****! ¡Oh! ¡Oh! No sabías que lo hice, hasta que te dije que lo hice. Así que debería ser como un aumento en la honestidad. Y los porno son como los mejores porno que puedo estar con. ¿Porno? ¿En serio? Sí, en realidad respetan a las mujeres en Trinidad. Es un padre de los dancers. ¿Qué esperas cuando se mueve aquí? ¿Esta conversación es... ¿Eres imbécil o eres imbécil? ¡No estás mirando tu cabeza en las lluvias! ¡Los 50s están terminados! ¡Ahora los 80s están terminados! ¿Ves? ¡Ese es el problema! ¡Eco no están terminados en mi cabeza! ¡Pues, cremoslo! ¡Narian! ¡Los 80s están terminados! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil, ¿verdad?! ¡Embró mi TV y me llevó a la marco! ¡La marco! ¡Con mi piel! ¿Entonces qué? ¿Él enviaste para spoilar mi día también? No sabía que iba a venir a verte, lo le dije a él que estabas. No sabía que estaba a ver si te hubiera. Están mejor muertos, porque sean pixeles. Destruir su vida. Señor. Va Sofía. Michael, te doy mi sincera pésame. Que es una mierda de familia. Y no tengo nada de acertar. Vamos a comer un completo... ...on hot dog. Ahí está. ¿Estás bien ahí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Qué? Tú me haces una mierda. ¡Hijo de puta! Vete a hablarme. Te voy a matar. Recuerda. Soy una mala persona. Espérate, yo quería comer. Yo quería comer. Quería comer un completo. Un completo. Y yo maté. ¿Qué? Sí, voy a comer un completo. Vamos, vamos, vamos. Una vez. Bueno, hay la fusilidad de salir. Muy sencilla. ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta eso, tirarme pero estás por acá, como no por acá no, no, por acá la otra siquiera es tuyo, hombre por acá, esto le conviene dale ¿alguna estrella o no? me está hueando, en serio ¿cómo? para abajo no, carajo me auto encerré por acá por acá rápido bien puerta, ¿qué es eso? se come y tras el corte si, al final de la segunda vez preciado preciado líquido y se viene, al fin, el asalto el asalto el atraco al fin se acerca al fin hey, last tengo la buena idea de la noche eso es todo lo que necesitamos voy a poner la palabra que el asalto está listo para ir ya al fin si, voy a hacer asalto y termine este episodio un pedazo el avión todos saben por qué estamos aquí tenemos una barra para tomar el plan es simple elegante escuchen a Lester pregúntate a la información que te da y todos nos vamos a hacer una venta si las cosas van malas, sabes la prueba esto no fue organizado no nos conocemos nos acercamos en una roba y actuamos en la self-defense no va a ser un problema porque todo va a ir bien el sistema de alarma es fácil ahora si no necesitamos las cosas podríamos tenerla misma no problema pero debería ser para nos dar una venta bastante la venta lo que sea depende del trabajo ahora una vez que está signa Michael se hace la llamada las cosas se ve bien debería hacer un placer en la venta si todos van a dormir no problema nos tomamos el tiempo si nos acercamos en problemas nos movemos rápidamente y con fuerza ¿hay preguntas? ¿no? vamos Frank estás conmigo Ricky espero que puedas manejar el truco con las bicicletas Eddie Norm tienes la venta si es la hora es la hora es la hora del golpe es la hora te puse te puse lo que te puse no te puse con las bicicletas es bien ok He matado a más gente... He matado a más gente conduciendo que... Joder... 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 So you cut corners on the quality of the crew, huh? I allocated resources the way I saw fit, okay? I was dead. The driver's capable, the others... Not so much. So... That's like, what? Gunman and hacker? Yeah, the getaway should be fine. But we gotta hope these two hold it together during the robbery. Ah, see, that's awesome. Alright, this is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. It's the show, man. I got it. No tiene daño. Excuse me. Exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Oh, la rapida. Oh, la rapida. No chokes, please. No chokes. No chokes. No chokes. No chokes. No chokes. No chokes. We're in position. We're waiting for your signal. Oh, no. Just have to get away where I can throw it. No chokes. Oh. No man, you see what's going on. Oh, my God... Oh, my God... Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, I'm going to show you. Oh, my God. Oh my God. Apenas dame un minuto. ¡Eso fue! Están saliendo. ¿La amabas? Bueno, me amaba mucho, pero no pensaba que era... Bueno, pensaba que era así. Es decir, siempre digo que... ...le dije a ellos para arreglar ese AC. ¿Qué está pasando? ¿Yo no sé hablar de armas? Yo no sé. ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si no están más cerca del mostrador, pues bueno... Los hermanos, no aguantarías demasiado oscuros, ¿vale? ¡Esta alarma va a ir! ¡O sea, algún punto! ¡Vas a estar me errando! ¿Por qué me empleé un hacker que no puede ejecutar antivirus? ¡Gracias! ¡Uhm! ¡Ok! El alarma no se ha ido. ¡No nos dejaremos aquí hasta que hemos hito el objetivo! ¡Vamos! Creo que tienes más de 30 segundos. ¡Es una alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Está buena! No sé si se emposan en motos para salir, Juan no lo piensa ¡Sí, verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha! ¡Para el coche! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! No, esta guay es hermosa, guay es hermoso esta guay Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, casi le acabo, casi le acabo, casi casi le acabo ¡Vamos de долго! ¡Vamos de nada! ¡Vamos de nada! esto significa que estamos casi fuera de aquí el truque debe estar esperando en el rio de alas bueno, bueno ¡Dudes! ¡Nos estamos aquí! Y, uh, parece que los coches están en el lugar de llegar a la ciudad! ¡Sale, no hay nada más! ¡Estoy aquí! ¡Cantando! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hang in there, chicos! ¡I tengo bolsas en la truck! ¡Soy un poco de trabajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un poco de trabajo, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a las cifras! ¡Cantando a la izquierda y a la izquierda! ¡Esto no parece tan bien! ¡Estás terminado! ¡Estoy aquí! ¡Echo esto es un golpe de destruir a la gente, a ver el golpe! Una buena dispensabilidad de jugar... ¡Hangilear! ¡No! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! No puede ser, no puede ser tan saco wea. Concha tu madre. We are in, pero we are in. Acelera. We are in, we are in, we are in, we are in. Can you get the office? Robots over here, man. What are you going to call the hospital? There's a serious heat out here! We are leaving here, we are in, we are going to see it. Come in, busy. This is overly screaming profile shot. Do you mind? Dude, we can't take you more in this ground! Back across the other side right! ¿Por nada más? ¿Dos bicicletas? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Puedo hacer un cráter antes de que haya llegado a las turnales? ¡Ah, mierda! Debería haber pagado a un mejor policía. ¿Qué ha pasado a su parte de la escena? ¡Muy bien, entonces! ¡Buen trabajo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lester está en la esquina, en la escena! ¡Pfff! ¡Eso ya lo tengo, papá! Pero bueno, es que solo a niveles, pero no solo a su placer. Sí, hice un completo. ¡Sí! ¡Vamos, guadad! ¡Sí! ¡Vamos, guadad! ¡Vamos! ¡Vamos, guadad! Voy a conectar tus cortes cuando las rocas han sido vendidas. ¡Esta mierda era locura! ¿Y ahora qué? ¡Vamos de aquí! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Habaste bien, niño! ¿Qué te dije, Lester, verdad? ¡Mmm-hmm! ¡Vale, mira! ¡Aquí todos! ¡Ey, Franklin! Lester y yo tengo algunas cosas que tenemos que limpiar. Quiero que te quedes por la casa un poco más tarde y nos celebramos, ¿verdad? ¡Mmm-hmm! ¡Ok! ¿Eh? ¡Mmm-hmm! ¡Oh, hombre! ¡Estamos en acción! Y ya maté, weán. Peor vez que me mato a... O sea, primera vez que me ocurre que... De lo mejor... ...mato a otro weón. Principal, culiao. A ver, ¿cómo fue? ¡Ah! ¡El tiro se pago! ¡Ah! Yo pensé que lo que se iba a dividir era como... ...y pues todos se dividían en las últimas partes... ...y yo después de jugar otro ataco... ...y de ahí... ...hacer la weón. Listo. Me liberé entonces de mi... ...supuestamente me liberé del... ...me liberé de mi... ...me liberé de mi... ...me... ...para. ¿Para? Me gusta lo que hice de la chile... ...estás como... ...en un... ...baile... ...y quiero reconciliarte. ¿Dónde...? ...me liberé de mi... ...es... ...me liberé de mi... ...ya después, pero... ...bueno, con el tiro... ...quiero ver qué pasa aquí... ...y luego... ...voy a terminar el capítulo. ¿Qué hora es qué pasa? No... ...no llegué... Yo llegué a esta parte... ...yungué a esta parte la última vez... pero quiero exponer repaso con el no, música no